Vida de Nosotros TV es traído a ustedes por Wood Natural Court del artesano Fernando Cordero. Se dedica al corte de piezas de árboles caídos para decorar cualquier tipo de actividad, bodas, quinceañeros, artesanías y más. Lo consigue en su página de Facebook Wood Natural Court o al 787-598-4138, 787-598-4138.